Bienvenido todos nuevamente a mi canal de licenciada de inmigración. La vicepresidenta Kamala Harris pronto viajará a Centroamérica con una parada en México para reunirse con los líderes y evaluar opciones sobre cómo detener la inmigración irregular. Reconoció que el reto se enfrente mayúsculo y adelantó que pasará tiempo antes de verse los primeros resultados. Harris recoló que ya tenía importante acercamiento con los presidentes mexicanos Andrés Manuel López Obrador y el guatamanteco Alejandro Guillamente, aunque no detendió los primeros de acuerdo, pero a poco los días ambos países, además de Honduras, desplegaron más militares y policía para detener a inmigrantes. La vicepresidenta no abordó los problemas que enfrenta la administración de Biden para establecer negociaciones con el presidente de Salvador, Nayib Bukele, que rechazó reunirse con el primer enviado estadounidense. La vicepresidenta insistió que los inmigrantes no viajan para placer, sino porque en sus tierras no tienen acceso a necesidades básicas, huyen en peligro, cuestiones que la administración de Biden busca tener los distintos planes. Reconoció que la región hay problemas ceros sobre corrupción y Estado de Derecho y las senadoras adelantó los limitantes para los Estados Unidos que puedan tener influencia para ayudar en temas como agricultura y riego por agua. Agregó que después la administración de Biden buscar aliados de otras naciones y la vicepresidenta enfrentando críticas por no visitar la frontera, pero atajó dicho señalamiento a señalar que el responsable de trabajo en la frontera es el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorca. Harris insistió que el presidente va a hervir a Mallorca la responsabilidad de atender lo que ocurre en la frontera. Si recuerdan de suscribirte a mi canal Licenciada de Migración, activar la campana de notificaciones para que reciba notificaciones cuando suba nuevo video, darle me gusta, comentar abajo y compartir. Bendiciones a todos.